Para todos aquellos usuarios de GeForce Now, es decir, el Cloud Gaming de NVIDIA, deben de saber que en estos días ya está llegando, si no es que ya les llegó, la nueva versión de cliente con nuevas características. En este caso, vamos a hablar de las nuevas características y novedades de la versión de GeForce Now 2.0.30. Estaba pensando si realmente hacer este video o no, porque muy probablemente ustedes sepan fácilmente de qué trata cada una de estas características leyéndolo. Pero, pues hay que sacar contenido de GeForce Now, debido a que en el canal no he traído muchos videos hablando sobre este tema. Así que vamos rápidamente con cada una de las novedades de esta nueva versión. Lo primero y lo más importante es que ahora más juegos van a ser más suaves que la mantequilla. O bueno, eso según nos dice NVIDIA. Y es que desde hace unas cuantas versiones anteriores de clientes, para ser más específicos, la 2.0.28, en las aplicaciones para Windows y para Mac, agregaron una función llamada Vsync, que esta opción ustedes la pueden encontrar en las configuraciones, en el apartado de calidad de reproducción. Y seleccionando la opción de personalizado, ahí van a poder encontrar la opción de Vsync. Actualmente tenemos tres opciones, que es activado, desactivado y adaptable. Pues bueno, si ustedes activan adaptable, lo que hace esto es que reduce, según la traducción, el tartamudeo o los fallos en la imagen de algunas conexiones deficientes. Y con conexiones deficientes, probablemente se refiera a Latinoamérica en general. Así que para la mayoría de los que estén viendo este video, pues va a ser, se supone que una mejora. Cabe mencionar que NVIDIA nos menciona que esta característica de Vsync adaptable no afecta la latencia, no la aumenta. Y es que a lo mejor si ustedes prueban, por ejemplo, la característica de Vsync, activar el Vsync, por ejemplo, en una computadora local, pues a lo mejor les va a afectar un poco la latencia, que ustedes no la notan realmente. Pero acá en el Cloud Gaming se nota un poco más. Pero bueno, se supone que no afecta la latencia, no la aumenta. Y que incluso en buenas redes, si es que ustedes utilizan GeForce Now y les va bastante bien, y aparte activan el Vsync adaptable, se supone que reduciría la latencia. Aunque esto habría que probarlo. Y espero que si ustedes lo prueban, me lo puedan decir en los comentarios. Realmente no creo que se note mucho en buenas redes, sino se va a notar más en redes pobres, en redes latinoamericanas. En redes, iba a decir pobres, pero se escucha muy feo. Sino en redes deficientes, digámoslo así. Otra cosa que deben de saber, es que esta característica no está disponible en todo GeForce Now. Actualmente está disponible solamente en algunos juegos. Los juegos de la anterior versión 2.0.28, que soportaban esta característica, son Counter Strike Global Offensive, Apex Legends, Rocket League, y Destiny 2. Los nuevos juegos que son compatibles con esta característica son, League of Legends, Tom Clancy Rainbow Six, Roost, Ark Survival, Path of Exile, Dota 2, The Witcher 3 Wild Hunt, y The Witcher 3 Wild Hunt, juego del año. Así que si ustedes disfrutan de alguno de estos juegos en GeForce Now, se supone que deberían de notar una mejora en cualquier caso, ya sea que tengan una red deficiente o una buena red de internet. Y por último, acerca de este tema del Big Sync, se nos menciona también que próximamente se estarán agregando más juegos para que cuenten con esta característica, y se puedan disfrutar de una mejor manera. El otro tema es que hay mejoras en la calidad del servicio. Y es que esto realmente no lo podemos ver nosotros, pero se supone que están realizando mejoras detrás de bambalinas, detrás de cortinas. Básicamente no lo vemos nosotros, pero están realizando mejoras para que en redes congestionadas, es decir, Latinoamérica de nuevo, pues no existan tantas pérdidas de datos o pérdidas de paquetes. A lo mejor puede que ustedes en ciertos momentos, cuando estén jugando, de repente como que de unos saltos de imagen, como que se lagué y ya vuelve a seguir el juego normalmente. Pues bueno, eso normalmente sucede por las pérdidas de paquetes. Se supone que están trabajando y que han mejorado esas pérdidas de paquetes para que no sucedan tan constantemente. Otra novedad para esta nueva versión es que ya hay soporte oficial para dispositivos Apple con procesadores M1, en este caso mediante Google Chrome. Probablemente la mayoría de ustedes no vayan a aprovechar esta característica porque supongo que la mayoría utilizan ya sea Android o una PC para utilizar Shadow, pero si hay alguien en este video que utilice un dispositivo de la marca Apple bastante reciente, que utiliza un procesador tipo M1, pues se supone que ahora ya se puede disfrutar de GeForce Now en esos dispositivos que son prácticamente los más recientes. A lo mejor algunos usuarios con estos tipos de dispositivos no sabían que tienen este procesador y por eso no podían disfrutar de GeForce Now. Así que si tú eres alguno de esos usuarios que a lo mejor no te funcionaba GeForce Now en un dispositivo Apple, pues puedes intentarlo de nuevo y a lo mejor ya va a funcionar por esta nueva característica. Otra novedad que pusieron como ajustar y terminar es que ahora admiten el idioma árabe, que no creo que alguien de aquí del video hable árabe, pero si es que alguien lo habla, pues lo va a poder ya ahora seleccionar en las configuraciones de GeForce Now, del cliente de GeForce Now. Y por último se nos menciona de algunos errores corregidos. Uno de ellos es por ejemplo de los Highlights en el juego de Apex Legends. Al parecer según esta actualización anteriormente había bastantes problemas con los Highlights, que si no lo saben son como clips, por así decirlo, de a lo mejor cuando hicimos una muerte, cuando hicimos una racha o algo así por el estilo. Pues bueno, se supone que anteriormente no funcionaba correctamente y ahora ya funciona sin ningún problema. Pero no lo puedo confirmar hasta que alguien que juegue Apex Legends me pueda decirlo. Alguien que juegue Apex Legends y alguien que use los Highlights me pueda decir. Pero bueno, además de que justamente hablando de los Highlights, se supone que ahora se muestran de manera correcta en lo que es, digamos, la sobreposición de NVIDIA. Al parecer ahí fallaba en algún momento que no aparecían los Highlights, es decir, los clips capturados, los clips de video, pero parece ser que ahora ya arreglaron ese problema. Y también se menciona de que cuando se activan los filtros durante la búsqueda, la lista de juegos de la aplicación principal ya no se filtrará. No sé exactamente a qué se refiere a esto, pero si a ustedes les molestaba esto, pues ya está arreglado al parecer. Pero en fin, por último se los menciona que si ustedes tienen en mente algunas mejoras, si conocen algunos otros problemas que siguen en la aplicación de GeForce Now, pues pueden hacer uso de la herramienta para enviar comentarios y que a lo mejor en un futuro puedan arreglar ese problema o puedan agregar esa característica que ustedes crean que podría ser buena para el servicio. Pero bueno, esto es básicamente todo. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido esta información. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video y adiós.